Somos jóvenes, recién tenemos 55 años y con seguridad faltan muchas cosas. ¿Y por qué faltan muchas cosas? Porque el pueblo crece, porque la población crece y donde crece hay demanda. Y quiero contestar a don Galeado y decirle si Dios quiere para el año que viene nosotros estamos reventando las heredas a través de San Vicente para colocar la cloaca. Estamos trabajando fuertemente en este proyecto y dentro del fin de año vamos a presentar el proyecto definitivo de la cloaca de San Vicente. Y quiero hacer mención también, señor Gobernador, y agradecerle profundamente por algo que hace muchos años que se vino luchando en San Vicente por el tema de la propiedad de Madrid. Hace pocos días que se terminó de pagar la última cota a los herederos de Madrid. El señor Gobernador, gracias, en nombre de todos los productores de las 317 familias que viven en este lugar, esos son gestos, gestos buenos que hacen llegar sin hablar mucho. San Vicente llegó a ser hace unos años el pueblo que más creció en la República Argentina. Y eso no es mérito de ningún gobierno, es mérito de ustedes. Y cada vez que ven y paso por acá, me la encuentro más grande, más pujante, más limpia, más bella. Y con una comunidad como la veo hoy, mirándole a los ojos a cada uno, con ganas de trabajar y de trabajar juntos. Gente, solito no se puede, ni la cloaca, ni la universidad, ni nada. Se puede si estamos juntos. Y me da la impresión, así de buena ojeada de docente que soy, que esta va a ser una baita ciudad en muy poco tiempo. Ya lo es. Pero con ustedes, en la medida que estudien, que hablen con el corazón, como decía el Padre Jorge, y digan siempre, gracias por ser misioneros. Gracias por ser San Vicentino. Nosotros nos vamos a encontrar en muy poquito tiempo con la felicidad plena. Y hoy la familia misionera, el millón trescientos mil, le está diciendo a todos ustedes, feliz cumpleaños San Vicente, que Dios los bendiga, que sean eternamente felices.